Saludos a mi Panamá y al mundo entero. Soy Julaine Anderson y hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre la historia de Portobelo y del Fuerte San Lorenzo. Lugares que jugaron un papel muy importante en la época de la conquista española. Acompáñame en este corto y divertido viaje. El 2 de noviembre de 1502, Cristóbal Colón durante su cuarto viaje a América descubrió la bahía de Portobelo. Debido a sus excelentes condiciones topográficas portuarias, fue elegido como centro del Caribe en 1586. Luego, en 1597, es fundada la ciudad de San Felipe de Portobelo, convirtiéndose después en uno de los sitios más importantes para el transporte del oro y de la plata entre España y sus colones. Y por sus famosas ferias. Algunos estudiosos afirman que el 60% de todo el oro que llegó a España entre 1531 y 1660 pasó por Panamá. Estoy, orillas del río Chárez, en el Fuerte de San Lorenzo. Este antiguo castillo fue construido como defensa debido a los bucaneros y piratas como Francis Drake y Henry Morgan. Ellos fueron atraídos por las riquezas que pasaban por este lugar. Después de los ataques, el fuerte fue reconstruido en 1680. Luego, fue destruido una vez más. Y los españoles lo reconstruyeron por tercera vez en 1761. Y este es el que en la actualidad se conserva. El cual no sufría ataques debido a que los españoles cambiaron sus rutas comerciales. Con una arquitectura civil y religiosa de la época colonial, la fortificación de San Lorenzo, ubicada sobre la costa del Caribe. En la provincia de Colón, en Panamá, pasó a ser Patrimonio Histórico Nacional en 1908. Y luego, fue declarada sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1980, junto con Portobelo. Con el pasar de los años, después de la independencia del Istmo, el fuerte llegó a ser usado como prisión, como punto de entrega de correos y como campamento durante la época de la Fiebre del Oro en 1849. Ven a visitar Portobelo y el fuerte de San Lorenzo. Ahora, solo quedan murallas y cañones que cuentan la fascinante historia de lo que pasó en este lugar en la época de la conquista española. Gracias por estar conmigo en este reportaje. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!